DJ Impacto Oh Y si tu nadieras como ella se exhibe No le importa en las cincaderas o la quile Ella usa banda simpática y es una fresca Mucho amarillaje, mucho guay, mucho ruido Ella robó la fili hasta mira por las telas Deja hasta la pali y la prego su receta Ella cabecea a los tilos talibana Ella cabecea, cabecea, bien parado Fuerte chiquita tan fuera ¿Dónde te aprendiste? Canta bella Dímelo tienes para Ella cabecea, bien parado Ella cabecea, bien parado Dímelo tienes para Ella cabecea, bien parado Ella cabecea, bien parado Déjame chuliar, déjame chuliar Hombre no quiere pírarme como media Déjame chuliar, déjame chuliar La rutina y tan rica y eres el garoplete Y eres el garoplete Déjame chuliar Hombre no quiere pírarme como media Déjame chuliar, déjame chuliar Eres tan rica y eres en aeronpleto Chiquita tan, donde te aprendiste? Desde chiquita tan fuera Eres en la... Donde te aprendiste? Tanta bella gente Chiquita tan, donde te aprendiste? Desde chiquita tan fuera Eres en la... Donde te aprendiste? El Tecnologo Donde te aprendiste? Canta bella gente Canta bella gente Canta bella gente Donde te aprendiste? El Tecnoloco Fui de la gente suele la violenta Y nuestra camara y como 50 Si m' las preguntas ya me di la cuenta Dale mami a la lenta Si te calienta, hace la violenta Y le saca mal en que como sin cuenta Si me preguntes yo vendí la cuenta Dale mami a la lenta Vamos a poner la vacila del combo G-A-T-A 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 Quítalo, empieza con G G-A-T-A, quítalo otra vez Quítalo, empieza con G Quítalo, empieza con G Quítalo, quítalo otra vez Ella es la gatita, es frenética y adorable Pero a veces es insaciable Ella habla en busca de ti Bum, bum, dale bum y reviéntala Bum, bum, y reviéntala Remiéntala 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 Y desde acá Colectivo El Regiólogo Senta el impacto